Don Paliye se celebra la música Bueno, ¿quién va a ir? Me armé de coraje esta mañana Y corrí hasta tu ventana Crepe fuerte que te amaba Y vos, tu sonrisa me regalaba Y me desperté, sí, estaba soñándolo Una showbiz me cae de vuelta al trabajo No me desanimes, que a veces cuesta, pero No me desanimes, a veces cuesta, pero Tomé mi bicicleta y salí Y una tristeza la paró Con su rocío todo, todo perfumó Y es que este aroma me recuerda Tanto a ti, una flor Es lo que eres para mí Y nunca notaste que Y que yo siempre estuve aquí Y nunca te mostraste Pero hoy lo vas a saber Y no me desanimes A veces cuesta, pero No me desanimes Yo correré hasta tu ventana Yo te rescataré Me desanimes Me desanimes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!